¿Sabías que el Gran Complejo Nacional es el local más grande de Lima? Más de 10.000 personas pueden ver y disfrutar de los mejores espectáculos nacionales e internacionales. Como en las grandes ciudades del mundo, con cochera techada para más de 1.000 vehículos. El Complejo Nacional está a tan solo 10 minutos de Lima. Ubícanos al costado del Parque Zoológico de Guachipa, frente al guionis. Usted puede venir por Javier Prado. Puente Santanita, Puente Nuevo, Ramiro Prialé, Carretera Central kilómetro 9 y medio, Entrada Guachipa. El Complejo Nacional es el local del Perú de todos, del Perú de todas las sangres. El Complejo Nacional es el local del Perú de todos, del Perú de todos, del Perú de todas las sangres.